En el interior de esta pequeña vivienda indígena de Quilinco, en Guatemala, descansa en cinco féretros. Aquí se respira dolor. Es una pequeña aldea entre montañas. Allí, Alicio perdió a su mujer y cuatro de sus hijos en el derrumbe de Huehuetenango. Mientras los llora, pide a Dios que tenga piedad, que le devuelva con vida a sus otras dos pequeñas. Su familia se ha convertido en el epicentro de una catástrofe que aniquiló el ánimo y enmudeció a todo un pueblo. En Quilinco les cuesta asimilarlo. Apenas había salido el sol el martes cuando toneladas de tierra, piedras y árboles se desprendieron de la cumbre de Huashuna, uno de los puntos más altos de la sierra de los kushumatanes. Sin medida y sin piedad, se precipitaron en la carretera por donde transitaba Aura y sus hijos, mientras regresaban a casa después de vender fruta y verdura. Los pequeños irían a la escuela Nuevo Progreso, en la que hoy sus compañeros no querían ni jugar. Enmudecidos se colocaron a un lado y otro del camino que conduce a la casa de los García Carrillo. Ahora sus hijos, de los que dos niñas permanecen ingresadas en pronóstico reservado, eran muy conocidos y queridos. Son cinco de los 11 fallecidos por el último derrumbe que se produjo en Guatemala, un país altamente vulnerable con más de 10.000 puntos. Alicia se arma de un valor que es difícil reunir. Nadie queda indiferente al dolor y la ausencia en este lugar.